Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro canal, hoy queremos enseñar un caso insólito como es tener berenjena después de haberla arrancado, han agarrado otra vez en noviembre que estamos ya a 1 de noviembre y podéis ver cómo están las berenjenas, solas han agarrado se arrancaron porque no daban casi nada y solas han agarrado otra vez y mirad cómo están ahora las berenjenas, le voy a montar el boteo, otra vez porque miren ellas solas han vuelto a agarrar, estamos en noviembre, a 1 de noviembre hoy y mira cómo están las berenjenas, es increíble pero cierto, se arrancaron, ellas solas han vuelto a agarrar y aquí podéis ver las berenjenas que tienen, ahí hay una, no podéis ver, aquí hay otra, tienen flores, tienen berenjenas colgando por ahí, las cosas que pasan en el campo, la siembra, la pones cuidado, le pones mimo, la riega, no dan nada y de repente, solas, la agarran, mira, le pones mimo la janta, mira, vamos a llorar, quiero casa, un poco más, vamos a llorar y verla, casi no las harías una fiesta, solo que tengo la arrepentación kepada